La buena noticia es de que las mesas regionales de construcción para la paz se están desarrollando de manera normal. Me informa la subdelegada regional, Elizabeth Guzmán, aquí en Juárez, que hoy se llevó la mesa de manera normal, asistiendo la representación federal, la representación estatal y también la representación municipal, desde luego. Entonces, eso es una muy buena noticia, que no se detenga el trabajo de coordinación y de colaboración como se ha tenido en estos últimos 21 meses, desde que asumimos el cargo, desde que se asumió el gobierno de la República por parte del presidente López Obrador. Ahora mismo hay un disenso en la mesa estatal, donde se mezcla un asunto político que nada debería tener que ver con el tema de la seguridad. El primer acuerdo que se generó en la mesa estatal para la construcción de la paz es de que tiene que ser una mesa totalmente despolitizada y así es como ha estado funcionando. Ahora mismo hay este disenso por declaraciones vertidas por tu servidor en relación al conflicto del agua, en el que insistimos que es un asunto altamente politizado, en el cual debería haber más solidaridad de parte del gobierno estatal y también de los gobiernos municipales con la Guardia Nacional y con el gobierno federal para que se respete el estado de derecho, que se retiren los bloqueos que ya le están afectando económicamente a otros sectores productivos del estado de Chihuahua, como es en la frontera, el sector maquilador y el sector industrial. Esperamos que haya un cambio de opinión del gobierno del estado para que se pueda recomponer la mesa. Las instancias federales, Guardia Nacional, Secretaria de Defensa Nacional, CNI, y desde luego la delegación que yo encabezo como representante del gobierno federal en el estado de Chihuahua, seguiremos sesionando todos los días en la quinta zona militar. Continúan las mesas regionales con la participación de todos, es la información que tenemos, qué bueno, nos da mucho gusto que aquí en Ciudad Juárez, que es el lugar donde más se requiere la coordinación y la colaboración, que siga participando el gobierno del estado, el gobierno municipal y la federación. Esperamos que ocurra lo mismo en la mesa estatal, también que haya un cambio de opinión y que se despolitice el tema de la seguridad, pero no nos podemos detener. De cualquier manera, las instancias federales, yo represento al gobierno federal y al presidente López Obrador en el estado, seguiremos sesionando en la quinta zona militar.